Hola, hola, buenas noches a todas mis amigas que me están viendo, mujer que me estás viendo, para todas las mujeres en general, ¿sí? Hoy te voy a contar una experiencia que acabo de vivir, para ser exactos, el 27 de enero, tuve una experiencia muy fuerte y de verdad, pensé mucho para poder hacer este video, pero la verdad, para las que no me conocen, mi nombre es Rose y soy estilista, entonces, el motivo por el cual me empujó a hacer este video, es porque me siento en la obligación moral de comunicarte, para que de alguna forma te ayudes a no cometer estos errores que de alguna forma lo cometí yo, sin darme cuenta. Si bien es cierto, fue una etapa bastante difícil, bastante dura, fue un momento bastante, podría decirlo, traumático para mí, ya que a través del tiempo yo aprendí a ser muy disciplinada con mi alimentación, con mis descansos, con mis cuidados personales, ¿no? Más que nada por tema de salud, muy aparte de que, pues, muy aparte de la venida. Tema de salud, 100%, para mí es lo más importante, porque ustedes saben que sin salud no podemos hacer nada, ¿no? Ya, bueno, mi problema empezó cuando yo tenía infecciones urinarias, a veces yo iba al urólogo y me recetaba medicina para curar la infección, ya me, cada vez que yo me enfermaba, agarraba la receta y me, yo ya sabía que tenía infección y yo solita me, me automedicaba, ¿no? Me iba a la farmacia y pa, 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 entonces, ¿qué pasó? Que, pues, todo tiene un límite, ¿no? Y el cuerpo rinde hasta donde da. Entonces, hace mucho que ya no me da infecciones urinarias, será fácil unos 6, 7 meses, que para mí es bastante, porque antes cada mes o dos meses yo me enfermaba. Pero, ¿qué pasaba? Yo pasaba por el proceso de las ampollas o las cápsulas que yo tenía que tomar para, o perdón, las pastillas que yo tenía que tomar para, para la inflamación, ¿no? Y las ampollitas, pasaba el proceso médico, podría decirlo, de los días que yo tomaba la medicina, pero jamás hacía, y yo creo que estos errores cometemos muchos de nosotras, porque ya nos sentimos bien y ya no nos hacemos otro examen, ¿no? Que, bueno, esta lección me hizo aprender a mí que ahora cuando uno se enferma, más que nada, bueno, de cualquier enfermedad pienso yo, pero bueno, básicamente mi tema fue, este, mis infecciones urinarias recurrentes mal curadas. ¿Qué pasó? Que cuando yo pasaba mi proceso de medicamento, yo tenía que haberme hecho un examen para evaluar si yo quedaba perfectamente bien, ¿no? Como en este caso, hoy me mandaron un urocultivo, después que me han operado, pasé por un proceso operatorio y hoy ya me mandaron el urocultivo, el urocultivo salió negativo. Estoy, de verdad, agradecida con Dios, estoy agradecida porque solo te pido unos minutos de tu tiempo para que prestes atención a ti, mujer, que me estás viendo, a ti, señora, que yo sé que a veces las amas de casa nos dedicamos a los hijos, al esposo y a hacer mil labores en casa, pero yo creo que tenemos que darnos un tiempito para ver nuestra salud, que es lo más importante. Siempre me preocupaba, bueno, aprendí a preocuparme por mi salud, pero el tema fue el siguiente, tal vez en esta ocasión mi error grave fue confiar del doctor. ¿Qué pasó? Empezaron las molestias, ¿de qué manera? Vuelvo y repito, hace seis meses yo como ya no me venían infecciones urinarias, pero empecé con que orinaba muy seguido, orinaba muy seguido. Bueno, fui a un ginecólogo X y me dijo, tienes del uno al diez, tienes un prolapso, dos tendrás, un prolapso. Hay que hacer, y ya, tiene remedio, yo soy de las personas que si tengo un problema, de raíz. Y le digo, doctor, ¿y qué puedes hacer conmigo? Ah, bueno, bueno, hay una cirugía láser que te tengo que hacer el día de hoy, suponiendo que te animes, te hago láser, pero de aquí en tres meses te hago, no, al mes te hago otro, luego a seis otro, pero anual vas a tenerte que hacer esa cirugía. Entonces, para mí era ilógico que a mis 49 años tenga que vivir poniéndome láser cada año. O sea, dije, no tengo 80 años, como para que, qué raro, dije. Bueno, no me convenció esa versión, lo dejé pasar. Y porque yo, la única molestia que tenías entonces es que yo orinaba muy seguido, orinaba muy seguido, tomaba líquidos y no toleraba ni 10, 15 minutos y ahí iba a orinar. Te me daban ganas de orinar. Entonces, bueno, lo dejé pasar. Entonces, decidí ir con un urólogo. Hoy el urólogo, el urólogo me saca análisis de, este, análisis para ver si tenía infección urinaria. Y me dijo, usted está bien, usted no tiene nada. Ah, bueno. Bueno, me confié. Ahí fue mi error. Me confié del urólogo. Porque yo dije, bueno, si el médico dice que estoy bien y mis análisis salen bien, pues estoy bien. Pero seguían las molestias cada vez. A veces, no toleraba 10 minutos. O a veces, si tenía que ir, qué sé yo, de viaje de aquí a Guaral, en el camino, tenía que estar con la molestia. Que cada 20 minutos, o sea, o cuando salía ya no tomaba líquidos porque ya se convirtió en una molestia. ¿Sí? Seguido de esto, me pasa de que de un momento a otro, ya en las noches, si me levantaba primero dos veces a orinar, y luego ya tres, y ya luego ya cuatro. Entonces, ya como que no me gustaba esto, ¿no? Como que ya yo decía, bueno, yo no voy a estar interrumpiendo mis horas de sueño, porque pues yo, este, cada seis meses voy comiendo crinóloga. Y ella, pues, definitivamente, porque en una ocasión, hace mucho tiempo, que ya más adelante les contaré una experiencia muy fuerte que tuve, que casi me da diabetes, que en algún momento se los voy a contar como experiencia, para que ustedes tomen mucho en cuenta eso, que a veces uno también no los toma en cuenta. Muchas cosas que a veces, hasta que a uno no le pasa, no aprende. Lo bueno de todo, creo que soy un gato de siete vidas, que he tenido la suerte y la bendición de Dios, que cada vez que me ha querido dar una enfermedad, me ha dado una alarma. Entonces, esa alarmita me ha hecho como que, ups, poner atención, prestar atención, porque el organismo avisa, tu cuerpo avisa. O sea, si tienes una sensación, algo, algo, no sé, te sale una verruga aquí en la nariz, no sé, prestar atención a eso. Y sumado a esto, y a mi experiencia, ya no te confíes de un solo médico, porque si sigue la molesta hay que seguir indagando. Pero ahí fue mi error, que ya no indagué. Entonces, ¿qué pasó? Al ver que ya en las noches me levantaba tres, cuatro veces, ¿no?, a misionar, entonces dije yo, pero ¿qué está pasando? No me estaba gustando, entonces dije, ya, ya estaba incomodándome eso, pasó dos, tres días que estaba con este tema, pero la cosa fue rapidísima, se me vino como una avalancha tremenda de molestias, en las cuales llegué a un punto en que yo soy la persona que toda la gente que me conoce, siempre yo estoy riendo, bromeando, vacilando, soy muy, de repente, muy expresiva, ¿no? En el gimnasio yo grito, y las que me conocen, pues, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana, mi vida cambió 360 grados, porque yo estaba almorzando con mis hijos, y de pronto me sale un estornudo, estornude, me vino la pipí, un chorrito, y dije, ¡ay! ¡Qué raro! Bueno, pensé que me había venido mi mes, me voy, me veo, y no, no era mi mes. Era que era, que se me había escapado la pipí. Un poco así, un chorrito. ¡Qué raro! ¡Ay! Bueno, de repente, no sé, hice mucha fuerza. Fíjate a veces, ¿cómo es cuando no prestas atención? O sea, me extraña de mí. Como vivo una vida muy acelerada también, en referencia a todas mis labores que tengo que hacer el día a día, entonces digo, ¡qué raro! Bueno, otro día me voy al gimnasio y comenzamos a hacer saltos, y otra vez me pasó. ¡Blu! Me vino otra vez, el mismo tema, me voy al baño, no, me reé, no era mi mes. Le dice que era mi mes, no era mi mes, era la pipí que se me acabó. Entonces dije, ¡ah, no! No, 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 esto ya no me está buscando. Entonces dije, ¡qué raro! Bueno, ya, me vengo y empiezo a trabajar en el salón, y nos empezamos a reír con unas clientas, haciendo bromas, jajaja. Y en una carcajada se me escapa otra vez. Entonces, ¡ah, no! Dije, esto ya no es normal. ¿Cómo va a ser? Bueno, en ese rato tomé acto de conciencia, le digo a mi esposa, ¿sabes qué, amor? No, me parece que me esté pasando esto. Tengo 49 años, no tengo 80, no tengo 90 años. O sea, yo ya me imaginaba poniéndome pañal, y dije, no, no puede ser posible que eso me... Tengo que sacarlo de mi chip, no es posible esto. ¿Cómo va a ser posible que esto me esté pasando a mí? ¿Por qué a mí? O sea, lo digo con tanta redundancia. ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Si soy tan disciplinada para comer, para mis alimentos, para el tema de mi descanso, o sea, no tengo desordenes ni alimenticios, ni salgo pues fines de semana, o sea, no tengo una vida desordenada, pero ¿qué está pasando? O sea, como que dije, ¿qué onda aquí, no? Entonces dije, no, ándale pues, me voy al doctor. Me voy al urólogo, bendito sea Dios. Dios, yo la verdad le he puesto un pedestal al doctor Emiliano Garnique, si no me equivoco. Es la clínica, este, policlínico, se llama policlínica Isaguirre, que está entre Isaguirre y Universitaria. ¿Por qué le pasó el dato? Si bien es cierto, no me pagan por decirlo, pero cuando hay un doctor que te ha arreglado tu vida de la noche a la mañana y ha salido también de una cirugía, yo creo que hay que recomendarlo. En definitiva, son médicos que merecen mis respetos, mis respetos, porque la verdad, el primer urólogo que me vio me dijo, usted no tiene nada, pero doctor, ¿por qué yo orino? No, no sé señora, pero el análisis dice que usted no tiene nada, usted no tiene nada y me confié. ¿Qué pasó? Voy y agarro y le cuento todo, ¿no? Le digo, doctor, ¿sabes qué? Fíjese que este, este, yo me está pasando esto y le expliqué todo lo que les acabo de contar y me dijo, ya señora, vamos a hacer. Lo primero que hay que hacer es una ecografía de riñón y ecografía de vejiga y este examen de orina. Listo. Me hacen todos los análisis, voy con el médico y el médico me dice, ¿sabe qué señora? Usted no tiene nada. Y yo, ¿ah? Me quedo fría. Digo, ¿no tengo nada? No. Pero hay un tema. Es lo más probable que el problema sea en su uretra. Jamás en mi vida me había imaginado que el problema era ahí, fíjese. Entonces, me dice, hay que hacer un examen, hay un examen donde ingresamos con una camarita en la uretra para ver qué hay. El problema, en definitiva, es ahí, en la uretra. Entonces, yo le digo, ya. Lo primero que le pregunté, ¿duele, doctor? Un poquito, pero no es trágico. Si es un dolor, es incómodo, pero no es algo así que te va a traumar ni nada. Estoy tranquila, no te preocupes, mamita, no te va a doler. Poquito nada más, pero va a pasar. Ok, listo. Ya, doctor. Hasta eso. La verdad, así duela. Si yo me lo tengo que hacer, me aguanto como los machos y ya. Ya estoy arriba del caballo y para adelante. Yo soy así. No me importa que me tenga que doler. Vamos. Entonces, ¿qué pasa? Al día siguiente voy y me hacen el examen. ¡Ay, mamacita! Cuando me ve, le digo, doctor, en primer lugar, yo no tengo prolapso. A mí me dijeron que tenía prolapso. Me dijo, señora, usted no tiene nada. Prolapso no tiene porque ni se nota. Usted no tiene nada. Vamos a ver qué me dice su letra con la camarita. Y me ponen una pantalla gigante al costado. No, obviamente la pantalla del lado. Se ve. Ingresa la cámara. Me hicieron ver a Judas. La verdad, grité. Yo creo que todo el policlínico se enteró que me estaban examinando. Porque sí olió. No les quiero mentir. No les quiero. Tampoco las quiero traumar. Amiguitas. Pero, dolió. Dolió, pero ahora les digo por qué dolió. Entonces, yo le dije, doctor, usted me dijo que no me iba a doler. Y yo temblaba del dolor. Y ahora me dijo, ya, mamita, ya. ¡Zum, zum, pum! O sea, tuvo una técnica que fue una cosa así como un... Como una cosa como un cuchillo que... ¡Zum! Y yo, ¡ah! Grité y ¡Zum, zum, ya! Cuando pasa el tema y yo, pues, llorando. Ya, mamita, ya, ya está la cámara. Mi hermano y mi esposo le dicen, mire, señor, lo que tiene su esposa. Le volteé y le dije, mira. Usted le ha salido pólipos en la uretra. Tiene pólipos. Usted cuando orinaba, orinaba y tenía sensaciones de orinar más. Y ya no orinaba, ¿verdad? Sí. A veces yo pujaba para orinar. Y eso no está bien. ¿Qué había pasado? Que los pólipos... Esta es la uretra, haz de cuenta. El pólipo cerraba el conducto donde orinamos, la uretra. Y salía la orina un poquito y quedaba un poquito. Esa orina que ha ido quedando, porque me dijo, esto es una infección crónica que tiene. Mira, mamita, me conducía a la cámara. Y con la cámara yo he visto en la pantalla. Señoras, presten atención por el amor de Dios. Porque lamentablemente todos los días, vuelvo y repito, para los que no saben, yo soy estilista y conozco a mucha gente todos los días. Y qué pasa, es lamentable, es lamentable. La verdad, a mí me indigna tanto saber que puedan haber médicos tan crueles que te inventan enfermedades. Yo veo casos todos los días aquí en mi negocio y vienen y le han inventado dos, tres enfermedades a personas. Que yo la verdad me he vuelto muy incrédula. Pero yo le doy gracias a Dios, que yo, mi esposo entré y vio la cámara. Y con la cámara no había forma de que le engañe, porque la cámara lo veía todo. Tenía pólipo, tenía zarro, que ha sido de las infecciones recurrentes que tenía. ¿Por qué me dolió? Para allá voy. Para allá voy. Te explico. Cuando terminan de hacer el examen y yo me levanto, obviamente, con cuidado porque estaba a la herida. Digo, doctor, ¿por qué me dolió? Si usted me dijo que no iba a doler tanto. Me dijo, hijita, tu letra se ha estado cerrando. Entonces, es por eso que ha habido el dolor. Yo no sé cómo has estado viviendo así. Porque has tenido... O sea, tu problema ahí hay que hacer tres operaciones. Abrir tu conducto, tu uretra, que se ha estado cerrando. Cortar los pólipos y limpiar todo ese zarropeado. Y se tiene que operar. Listo, doctor. En ese mismo momento, mi esposo le dijo, ya, doctor, cuanto antes, opéreme. Opérele a mi esposa. ¿Para cuándo? Ya, era un miércoles, creo que yo me puse mal, un miércoles. Ya, pero el lunes tengo espacio. Perfecto. El lunes me operaron. Para variar, tal vez no me quiero... Bueno. Por cosas del destino. Digo el destino. Porque a veces es así. Y bien, es cierto, ya pasó la peor parte. Esperé que pase estos días para... Contate a ti, mujer que me estás viendo. ¿Por qué? Duele porque recuerdo que pasó que el lunes mi hija dio luz en una clínica y a mí me operaron en otra clínica. Entonces, estaba separada por el destino. Pero así es. Así es la vida a veces. Pero he aprendido que a veces las cosas malas que te pasan es por algo bueno. Siempre les digo eso. Todo el tiempo les digo eso a mis hijos. Ey, llora porque eres humano. Porque tienes que hacer tu catarsis. Como siempre les digo a mis hijos. Pero ey, la vida continúa. Y para adelante, y para adelante. Bueno, volviendo al punto. El día que me operaron, mandé a mi hijo a la clínica a ver a mi hijita. Que me aparte. Y yo lo único que hice es rezar y pedirle a Dios. A Dios gracias bendito que mi hijita estaba con un buen doctor. En un buen lugar. Estaba bien atendida. Y eso me tranquilizaba. Lo que me dolió es no haber estado con ella. Pero si el destino lo hizo así, por algo será. Y Dios lo quiso así, por algo será. Entonces, me terminan de operar a mí. Y al día siguiente, me mandaron con una sonda. Me pusieron una sonda que yo no lo podía creer. Me sacan de esta rueda con la sonda en mi letra. Y hace muchos años, yo había estado en el hospital. Y vi a una señora salir con una silla de ruedas. Y la bolsita aquí. Y con una sonda. Y a mí me dolió tanto ver a esa señora. Y dije, Dios mío, pobrecita. ¿Cómo poder ayudarla? Me dolió mucho verla. Y qué ironía tiene la vida, fíjate. La verdad, no me sorprendió. Me dio mucho dolor verla a la señora así, ¿no? Malito. Y por ironía de la vida, bueno. El doctor me dijo, mi hijita, vas a tener que estar con una sonda de 24 horas a 48 horas. Va a depender de tu organismo que yo te la retire. Le dije, no, y ya. Ok, ya doctor, gracias, ya. Me mandó el lunes, me operaron, 10 de la noche. Y al día siguiente, martes, me mandaron a mi casa. Y fue la noche más tormentosa de mi vida. Porque yo no podía creer. Cuando salgo de mi sala hacia mi cuarto, hay un espejo gigante. Y me veía, me veía yo y dije, no, 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 yo no voy a permitir, ojo, yo no voy a permitir que esto me pase a mí. Esto tiene que ser solo 24 horas, pero esto me lo quitan en 24 horas. Porque 48 horas no va a pasar. Porque es la ventaja de conocer tu organismo. Yo conozco mi organismo y lo conozco perfectamente en el sentido de coagulación, cicatrización. Aprendí a conocer todo. ¿Sí? Entonces, cuando me fui a mi cuarto, me puse a meditar. Y a pedirle a Dios que todo salga bien. Bueno, al día siguiente, perdón, eso fue martes. El lunes me operan, martes me mandan a la una de la tarde con mi sonda a mi casa a descansar. Miércoles me fui al médico y me dijo, no se preocupe señora, vamos a retirar la sonda. Usted está muy bien, su cuerpo reaccionó perfectamente. Yo trago más y me iba a doler. Para esto, cuando yo llego y estaba pues obviamente triste, porque es una situación también penosa, ¿no? Porque cargar una sonda así, no sé, yo no me veía nunca jamás así, ¿no? O sea, no lo digo por vanidad, sino por un tema de que digo, yo me cuidé tanto, ¿cómo se me pasó? ¿Se dan cuenta? A veces, aun cuando tú seas tan disciplinada con tu salud, ¿cómo te pueden pasar cosas? Pero como vuelvo y repito, ¿no? De lo malo siempre hay algo que aprender. Entonces yo estaba triste ahí y su asistente del doctor me dice, señora, qué bueno que usted ha venido a tiempo. Porque después de usted vino una chica y ella tenía cáncer en la uretra. Y usted vino tiempo. Y créanme lo que ahora va a quedar muy bien. ¿A dónde se miría qué depresión, qué tristeza, qué por las ondas, ni qué prejuicios, ni qué tonteras? Nada. Así. ¡Fum! Me quitaron toda esa mala vibra que traía. Porque a veces uno tiene sus momentos de, no sé, de agobio y tonterías esas. Y bueno. ¡Fum! Yo la miré y le dije, no tiene idea cómo me reconforta lo que me dice. Así me dice, ahora se va a quedar bien. Perfecto. Entro al doctor. ¿Doctor va a doler? No, te va a doler, hijita. ¡Papapap! ¡Pum! Ya estaba afuera. Antes que haga. ¡Pum! Ya estaba afuera la sonda. Cero kilómetros. Me retiran el miércoles. Luego lo le repito. Lunes me operan. Martes me mandan con sonda a mi casa. El día a la una de la tarde, perdón. El miércoles me retiran la sonda 12 del mediodía. El jueves me levanté, me di un buen baño. ¡Ah! ¿Para esto? Miento. El día jueves. No, el miércoles me sacan la sonda y me voy a descansar a mi casa. El día jueves me di un buen baño, me arreglé y me vine a trabajar al salón. El día viernes tenía cita con el médico y me voy al médico. Y dije, me arreglo, chin, 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 mi taco. Llego, doctor, ¿cómo está usted? Y me quedo mirando. ¡Señora! ¿Quién lo diría que hace tres días le acabo de operar? Y es que no lo puedo creer. Y le dije, la veo muy bien. ¡Qué bueno! Me dice, me da mucho gusto verla bien. Y cuando me dijo así, lo primero que le dije fue, doctor, ¿ya puedes ir al gimnasio? Me dijo, no, mamita. No, 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 no. Tómate una semana de descanso. Y después ya puede decir, pero ¿por qué, doctor? Yo me siento bien. ¿Sabe por qué usted se siente bien, señora? Usted se siente bien porque usted le... A ver, doctor, a ver, espérame, 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 le quería preguntar algo. Yo estaba buscando de repente mis huequitos que tenía acá, de repente. ¿Qué no me ha hecho la paroscópica? ¿La operación paroscópica? No, hijita. A ti te he hecho la operación endoscópica. Y con láser. No ha habido corte, no ha habido costuras ni nada de eso. Esa es la última tecnología que hay. Es por eso que te sientes bien. Y sumado a esto, que tienes un buen metabolismo, que rápido te recuperas, es por eso que estás muy bien ahorita. Pero no hay que hacer abuso, porque si tú vas y haces ejercicio, transpiras y no es recomendable. Yo te recomiendo, una semana descansa y luego vuelves a tu gimnasia. Ya, doctora, me porté bien. Bueno, el día jueves empecé a trabajar de largo y hasta ahora no he parado de trabajar. Y bueno, hoy salieron mis resultados de mi horocultivo, porque al final de la operación te mandan medicina por tres días. Y luego me dijo, que pasen cinco días, que haces tu horocultivo, me traes los análisis para ver si te doy de alta. Perfecto. Me dice mi horocultivo, fui con el médico, después de mi horocultivo voy con el doctor. Y me dice, guau, señora, mi respeto, su cesta perfectamente bien, le doy de alta y puede hacer su vida normal. ¡Ah! Qué alegría. ¿Se dan cuenta? Qué alegría. Estoy feliz por eso, porque pasado mañana es día del amor, día de la amistad, día de todas las cosas bonitas. Y bueno, lo único que puedo concluir diciendo es que hoy no tienen idea, después de la cirugía, después de la operación y después de que me sacaron la sonda, no tienen idea. Qué gran satisfacción tuve cuando fui a misionar. Ay, me sentía Alicia en el país de las maravillas. Les se los juro que sentí un gran alivio. Y yo digo, qué hermoso, qué, no sé cómo explicarme. Lo grande que es Dios a veces, ¿no? Lo más maravilloso que tiene cuando un médico realmente hace bien su trabajo. Yo me quedé satisfecha, me quedé contenta. Hoy me he ido al gimnasio, he saltado y brincado. Parecía una niña recién nacida, porque de verdad me siento perfectamente bien. Y yo agradecía con Dios y con la vida. Y con la vida, de verdad, de verdad, amigas, señoras, para todas las mujeres en general, de verdad, presten atención a su salud. Y espero que realmente mi experiencia, que la verdad lo he pensado cien veces para poderlo publicar, pero como les digo, me sentía en una obligación moral para con todos ustedes, porque no quisiera realmente que nadie pase por esto, porque tal vez tú tengas tu organismo más lentito y no vas a sufrir 24 horas con una día, sino dos días, tres días, cuatro días. Entonces, la idea es evitar esto, ¿sí? Y de verdad, de verdad, de corazón, les pido, señoras, señoritas, preocúpense, porque yo toda la vida juraba y siempre me he preocupado mi ginecólogo y mi endocrinóloga. Pero jamás en mi vida pensé que iba a tener un problema en la uretra. Y al final, miren, se dan cuenta. O sea, siempre hay cositas, pero el organismo avisa. Si da una alerta y un médico te dice algo y tú sigues sintiendo malestar, ve a otro médico. Esa experiencia es lo que aprendí, ¿no? Esa lección aprendí ahora que ahora, si me siento mal de algo y voy a un médico y el médico no me brinda la atención de vida, tal vez tengo que buscar otro médico para ver que me resuelva, porque el organismo por gusto no avisa, el organismo avisa. Lo que pasa es que no prestamos atención a eso. Y bueno, tal vez ese fue mi gran error que tuve yo. Espero, amigas, de verdad, de corazón, espero que esta experiencia que yo les he contado les sirva a cualquiera o cada una de ustedes en cualquier dirección de su salud. No sea el endocrinólogo, sea por cualquier tema, cuando el organismo avisa, es oral. En algún momento ya les contaré, porque yo parezco gato de siete vidas, les contaré. Me he salvado, me he salvado del cáncer, eso es otra experiencia que ya más adelante les contaré. Me he salvado de la diabetes, mi hijo también, también ese es otro punto que en algún momento les contaré. En definitiva, yo agradecería con Dios con la vida, espero que pasen un lindo día del amor, un lindo día de la amistad, disfruten. Recuerden que generen mucha dopamina, porque es la hormona de la alegría, es la hormona donde tenemos que generar todos los días. Si no vas al gimnasio, ponte a bailar en tu casa, no sé, sal, correr al parque, para que tus vitaminas se activen y puedas estar feliz. Mientras tú estés feliz, tu organismo va a estar bien. Y bueno, van a pasar cositas, así como me pasó a mí, pero bueno, ya, esos lazos que ya, ya, ¿no? Tiras a la espalda y para adelante. La idea es continuar. Muchas bendiciones a todas ustedes y espero les guste el video que les he compartido. Las quiero mucho, besitos para toda mi clientela que me está viendo y para todas mis amigas y mis familiares que también me están viendo. Besitos, que tengas feliz noche. Bye, bye.